56 minutos. González Díaz estricto en la colocación del balón. ¡Se remate! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Alcalá fue el que tocó la pelota y Raúl Fernández vuelve a evitar, con ese auténtico paradón, el remate de Pedro Alcalá. Tiene pegamento en la bolsa derecha, Kevin Medina le pega. ¡Kevin! ¡Fuzato el rechace! ¡Otra más de Fuzato! Y espera, que viene la carga al gananada. Cuidado, la pelota para Chita Isvili. ¡Chita Isvili atrás! ¡Qué parada! Tres Fernández le acaba de negar el tanto a Mirdo Zunic. Levanta la cabeza Mario. Mario la filtra. Balón buenísimo. Chimo la pone abajo. ¡Oh, Dios! ¡Qué mano! ¡Qué parada de Chokinezquieta! ¡Descomunal! ¡Descomunal Sancho Quinezquieta para evitar el primero del deporte! El pase bueno para Juanma. Mira como la pide Morty. Juanma que centra, Morty no, pero en el segundo palo puede aparecer Fidel. Le queda para Fidel, Fidel. El recorte de Fidel. El pase para Morty. ¡Parada milagrosa! ¡Parada milagrosa! De Rubén Diáñez. Que ha volado como un santo para sacar un gol que le había regalado en el día de su cumpleaños. Estuvo generoso Fidel. ¡Pues estuvo generoso Fidel! ¡Pues estuvo generoso Fidel! ¡Gracias! ¡Cohente! ¡Cohente!